Música Que pedo mis queridos combis Como estan Yo soy el chavit Y sean bienvenidos a un nuevo gameplay De Orcs Starfleet That this day La verdad es que no se como chingado se llama Todavia no me puedo aprender el puto nombre Pero bueno ya sabes que muchos Bueno se llama Orcs Si mal no me equivoco Orc White No se un pedo asi La cuestión es que ya habia subido un gameplay De este videojuego Que ya habiamos comentado que precisamente era asi como un tipo fortnite Para pobres Entonces recuerden que este videojuego es free to play Y bueno de hecho este es free to play Pero hay otros que son de paga si mal no me equivoco Hay otro que es de paga Creo que nada mas hay como dos o tres partes de este juego La verdad no recuerdo muy bien ya lo habia investigado De hecho hay como dos o tres partes de este videojuego Los cuales bueno la verdad es que estan super geniales Asi es de que pues bueno chicos Recuerden que nos habiamos quedado Habiamos pasado lo que eran dos misiones En este caso bueno habiamos pasado lo que eran dos oleadas O dos Dos escenarios Perdón Dos escenarios de acuerdo Entonces pues bueno Al dia de hoy vamos a avanzar lo que son otros dos escenarios Espero podamos pasarlos rapidamente De acuerdo yo obviamente conforme va pasando se va poniendo un poquito mas complicado Vamos a pasar lo que es la orden de la academia Dungeon Vale y despues nos vamos a ir a lo que son los canales Muy bien Asi de que pues bueno chicos vamos a darle caña a lo que es este juego Que la verdad bueno a mi si me ha gustado bastante No se a ustedes Pero tenia muchisimas ganas de jugarlo Tenia muchisimas ganas de jugarlo Dije ah no mames tengo ganas de jugar eso Pero sabes que no al mes de jugarlo Mejor voy a hacer un gameplay de este mismo Asi de que pues aqui estamos Y pues bueno chicos la verdad es que este Obviamente ya saben Que practicamente suelo subir Primero suelo subir dos gameplays De los que ustedes me piden Ya sea Rainbow Six o Player Ungrounds Y pues no se creo que hay otro Que a veces suele ser Minecraft etc Y pues bueno el tercer gameplay Lo suelo hacer de lo que yo tengo muchas ganas de jugar Aunque la verdad es que me la paso muy bien grabando casi la mayoria Pero bueno el punto es chicos De que vamos a jugar lo que es este nuevo Este gameplay Bueno tenia muchisimas ganas de jugarlo Vamos a darle aqui donde dice estar Vale le vamos a dar ahi donde dice estar precisamente Y recordemos vale Es que de hecho a ver Press Shift Tab Shift Y comienza Pues wey no mames Pero si wey pero ya ya me avisaste Ya quitate wey Ya no mames Ya llegale wey Bueno yo digo no Digo osea no mames Era para que ya se hubiera quitado esa mamada No digo pienso yo Vale Ok me dice que si Ok si vamos a permitirle lo que es El pinche y acceso Wey vamos a permitirle el acceso Vale No se que este sucediendo Bueno ahí en este preciso momento Vale Así de que pues bueno Ahí estamos otra vez Bueno en fin Creo que se me quitó por un momento Lo que es la pantalla No lo se Creo que se quitó la pantalla Si es así Pues bueno Creo que estoy hablando como tonto No importa Pero ya estamos de nuevo aquí Lo que es Estamos esperando precisamente Lo que es Que empiece O que bueno Dice que el juego esta en progreso Vale El juego en progreso Así de que bueno Vamos a esperar nada mas Lo que es un poquitín O no Saben que Es mas ahorita Precisamente en este momento Vamos a hacer lo que es Un pequeño corte Y volvemos ya estando Lo que es en el mapa De acuerdo Nada mas quería hacer Lo que es la presentación Pero bueno Si eso se va a tardar bastante Pues mejor Hacemos un pequeño corte Y regresamos Ya saben Cuando estemos en lo que es En la mera escena Preparados o casi listos Para poder empezar a jugar De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Vámonos Vámonos a hacer este pequeño corte Y regresamos Vámonos ¡Bum! Pues bueno chicos Ya estamos aquí Lo que es en la partida Y bueno La verdad es que Estuvo medio extraño Porque bueno El otro según Era nada mas el launcher El que ejecutaba el juego Y este es el que te abre Automáticamente Entonces dices ¿What the fuck? Pero bueno La cuestión es de que ya estamos aquí De acuerdo La cuestión es de que ya estamos aquí Confis Y la verdad es que No sé si esté grabando todavía La verdad es que no lo sé A ver Vamos a ver Espero que salga bien Espero que salga bien Lo que es esto Porque no sé realmente De hecho sigue la grabación Pero bueno Esperemos que todo salga bien Si lo están viendo Es porque todo salió bien Si no pues bueno Tendré que repetir Lo que es la misión Vale Entonces vamos a poner Lo que son las trampas Y recuerden que bueno Esto nos avisa precisamente Por donde van a pasar Lo que son los enemigos Así es de que Pues bueno Ya saben que Dice que F Para plaza del guardián Ok Creo que aquí le puedo apretar Lo que es la F Y de esa manera Va a evitar que pasen Allá de aquel lado Va a evitar que pasen De ese lado Y pues bueno Obviamente eso también Nos va a ayudar un poquillo Vale Entonces Vamos a poner Lo que son algunas De las trampas Vale De hecho Si mal no me equivoco Podemos poner Lo que son las pegostiosas Vale Podemos poner Lo que son estas Vale Ok Si de hecho Lo podemos ir cambiando Entonces Pues bueno Vamos a ver Ok Supuestamente aquí No puedo poner estas Así es de que Pues bueno Aquí Entonces ¿Cuáles puedo poner aquí? No puedo poner aquí Ningunas En serio Ah ok 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 Dice que van a pasar Por esta zona de aquí De hecho no Ok A ver Vamos a ver Entonces Vamos a poner aquí Lo que son unas Pinches pegostiosas Es que no mames Dice que van a pasar Por el medio Entonces siento Que no tiene mucho caso De hecho Podríamos ponerlas aquí Pero tampoco van a pasar Por aquí Entonces Lo que vamos a hacer Ok De hecho Si van a pasar Por aquí Creo No verdad Creo que tampoco O si van a pasar Por aquí Ok Bueno Mejor Lo que vamos a hacer Es Supuestamente Ok Supuestamente Ah no mames Cada vez se va a poner Más puto hardcore Vale Yo creo que no nos va a quedar De otra Vale No nos va a quedar De otra Más que poner Aquí de este lado Voy a tener que poner Algunas pegostiosas Juntos con aquí De este lado Ok Vamos a poner una aquí Vale Vamos a poner otras acá Pero aquí De este lado Vamos a poner Lo que son las otras Que son así como trampillas Vale Vamos a poner aquí Lo que son las otras trampillas Ok Perfecto Lo ponemos aquí Y De este lado Vamos a poner Ah No mames En serio No puedo poner aquí De este Ok 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 Vale Creo que con estas Las puedo quitar No Creo que con estas Las puedo quitar Ok Perfecto Vamos a quitarlas Vamos a quitarlas Porque realmente No las puedo poner Entonces Bueno Creo que no No tiene caso Que las quiera poner ahí Si no nos van a hacer Absolutamente nada Entonces las vamos a poner aquí Eh Aquí vamos a poner Yo creo que de estas Vale Yo creo que vamos a poner Aquí de esta Y vamos a poner aquí De esta Aquí vamos a poner De esta Eh Ok Ok Aquí ya no puedo poner Vale Y aquí vamos a poner Entonces aquí vamos a poner Lo que son estas Vale Aquí vamos a poner esta Y de este lado También vamos a poner Lo que son otras Vale Perfecto Y supuestamente Si mal no me equivoco Puedo llamar a lo que Ah De hecho Puedo ponerlas aquí También No De hecho No mames What the fuck Es en serio Wey A ver Vamos a quitar esta Y la vamos a poner No mames Van a pasar por en medio Wey O sea Bueno 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 Ok Ya no tenemos Estas No tampoco Y esas Que pedo Wey O sea No entiendo Mr. Place Mr. Play Ok 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 Vamos a guardar aquí Ah No mames Se supone que este Bueno va a hacer un paro ¿No? Y luego Que pedo ¿Por dónde la puedo? ¿Ah? Que no les causa daño Wey ¿Es en serio? Entonces ¿Dónde la puedo poner? Que en el lugar Que la Plaza En J-Link Pero Pues es que Entonces O sea O sea Wey Es que Es que Me da aquí Que según Wey Es que Neta No mames Wey What the fuck No mames Wey Dice Los enemigos Entran Al ground Wey Trigger Ok En el tema En el tema En una trampa En una trampa No me digas No me digas Que van a venir También De este lado Porque No, 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 no De hecho Dijeron que nada más Y van a venir Por aquí Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Ok Perfecto Desde aquí Los estamos torciendo A todos Excelente Ok Perfecto Ni madres Ni madres Ok Perfecto Si Efectivamente Lo que es el pinche Guardiano Se está haciendo Allí Lo que es el pinche Fucking paro Wey La neta Eso está chido Y de hecho Se puede jugar Multijugador También Confisé La neta No sé Si la cámara Me está enfocando Bien Wey Vale, vale, vale Vale Ok Perfecto Creo que hemos acabado Con lo que es La primera oleada Wey ¿Y esto qué es? Ok A ver Wey Es que no me deja Ponerla en ningún Puto lado Wey O sea Dices What the fuck Ah No mames Ya vi Wey Va en la parte De arriba Wey Ah Ah Pero no solamente Ah Ok 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 Entonces igual Puedo poner otra Aquí ¿No? Bueno Pero obviamente Debería de ir aquí Wey No mames A ver Vamos a quitar esta Ok Vamos a dejar esta de ahí En medio A ver que les hace Wey La neta es de que No sé que les vaya a hacer De acuerdo Eh Ciertamente Igual me dan ganas de Pero esta Ok 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 Igual puedo poner otra Ahí de ese lado Perfecto Y de hecho Si mal no me equivoco De hecho Si mal no me equivoco Ok De hecho Si mal no me equivoco Igual podemos poner Unas pinches Pegostiosas Aquí Unas pegostiosas Aquí Otra aquí No wey Aquí no wey Aquí vale Perfecto Aquí Y aquí Y entonces Y ya no tengo Y entonces Se me acabaron De hecho De hecho Saben que Yo creo que Vamos a quitar Lo que es esta Y vamos a quitar esta Y vamos a poner Wey Vamos a poner Aquí de este lado Vale Lo vamos a poner Aquí de este lado Y es precisamente Para que de esa manera Igual le puedan Sin pedos Ahí este Ok Ok Esta la ponemos Aquí wey No No sé Que chingados Haga eso Pero Pues bueno Ok Ah ya 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 wey Perdón Se me había olvidado Se me había olvidado Ok vale Pues déjense Venir entonces Puñetas Déjense pinches Fucking venir Wey A huevo Wey No mames Cámara puñetas Eh Wtf Vale 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 Aquí viene Vamos a ver Que hace esta chingadera Ah No mames Wey Nada mal Esa pendeja Wey Realmente no les hacen Ni madres Wtf Vale 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 Ok Ok Perfecto Cámara pinche Defensor Wey No mames Cabrón Uy 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 Ok Perfecto Wtf No mames No mames No mames Wey 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 Se me están yendo Se me están yendo No mames Vale 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 Oh Papu 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 No mames Wey A huevo Me dicen El pinche rey De las trampas Papu No mames Wey A huevo 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 Estos 100% Seguro que van a venir De este lado También En algún momento Deben de venir De ese lado La neta es que No lo sé Vale Bien Siguen viniendo De ese lado Y Creo que aún así Vale Vamos a poner Ah ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Vamos a poner Una aquí Y vamos a poner Una aquí Arriba Precisamente Para que cuando Las tres aquí Valgan Un shit Están de acuerdo Lo mal Es que los otros No las puedo Poner aquí No mames Hubiera estado Genial Que me diera Chance De ponerlas Ahí Lo que voy a hacer De hecho De aquí Ya no van a pasar Entonces Lo que puedo hacer Ok 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 Puedo poner Una aquí Poner una acá De hecho Bueno de hecho Si más no me equivoco Puedo poner Unas aquí Ok Vamos a poner Una aquí Y vamos a poner Una de esas Vale Vamos a poner Una de esas Ahí Y aquí también Ok vale Perfecto No De esta No mames De esta De esta Ok Perfecto Y vamos a poner Una de esas Aquí justamente Vale Para que no Para que no puedan Pasar más que nada Vale Ok Creo que ahí Y creo que ahí Con las pegostiosas Igual ya podemos De alguna manera Podemos Torcer Poderlos wey Por donde quiera Que pasen Vale Pues que se dejen Venir otra vez No hijos de su Pinche madre Wey Vale Que si se pinches Puede wey De hecho Ahora son 5 Oliadas Confise De hecho Ahora son Pinches 5 Oliadas Wey No mames Wey Vale 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 What the fuck No mames Wey No mames Estos wey Están más putos Rudos Wey No 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 A donde me llevan A donde me llevan Pinches animalitos Cagones Estos animalitos Cagones No wey Vale 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 Ok Ok Wey No mames No mames No mames No mames Vida Vida No 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 wey Hijo de su pinche madre Se me fue Cabrón Vale Excelente 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 A huevo Wey No mames Esta que pedo Esta azulita Que Ah es para Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Esa azulita Es para cuando gaste Lo que es la energía Wey Ah Ok 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 Vale Entonces aquí Voy a poner una de estas aquí Wey De hecho voy a poner una pinche pegostiosa aquí Wey Y de hecho si mal no me equivoco también puedo No verdad aquí no puedo poner Wey Ok Vale 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 Ok Igual le podemos poner esto aquí Wey Podemos poner esto acá Vamos a poner unas aquí de este lado No mames Esta no wey Unas aquí de este lado Perfecto wey De esa manera De esa manera Igual Bueno ya De esa manera wey Ok 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 Ah ok ya está Ya está ya está No ok perfecto Si wey Ahí está Excelente wey No sabes que wey Vamos a quitar esta wey Y la vamos a poner Le vamos a poner una de estas wey Creo que aquí si hay No si a huevo Ahí si hay wey A huevo wey No mames wey What the fuck Ah ok ok Es que ya me había perdido wey Es de este lado Ya me había perdido wey Yo dije No mames What the fuck Ok Creo que siguen apareciendo De este lado wey Lamentablemente no podemos poner trampas aquí wey O si podemos No wey De hecho no podemos poner trampas aquí wey Vale Pues no hay pedo Entonces Voy a Voy a poner unas aquí wey Porque La neta es de que No mames Siento que me van a A planchar wey Si no pongo Si no ponemos unas aquí wey No mames wey Para que no puedan pasar los hijos de su pinche cola wey No mames Y es más Sabes que wey Por si acaso Si me alcanza Si va wey Si me alcanza todavía Ok perfecto Ponemos una ahí Ponemos una aquí wey Y Ah ok Ya no tengo Ok vale No pasa nada Vale Pues que se venga la pinche oleada wey No mames wey Vale 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 Perros Vale Pinchis Perros Wey Cámara Ok Vale 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 Perfecto Excelente Wey No mames Wey A ver Si a huevo Ya decía yo wey Que se iban a empezar a dejar venir por acá de este lado Entonces Vamos a poner No de hecho vamos a poner De hecho estas aquí wey Vamos a poner de estas Y vamos a poner aquí de estas Y también vamos a poner acá de estas Wey creo que aquí no puedo poner Ok perfecto Vale Vale De hecho vamos a poner aquí wey Porque estoy 100% seguro wey Que va a haber pedo wey La neta Así es de que Pues bueno De hecho Vamos a poner wey Unas aquí Voy a poner una aquí Fuck wey Ya no tengo wey No mames wey No mames Si ahora si van a venir de todos lados Mamón Vale Pues que se dejen venir Para que perdemos más Pinche fucking tiempo wey Vale Que se dejen venir con Toño wey Vale Mira pinche gigantón wey Tú defiendes de ese lado wey No guía Tú defiendes de ese lado wey Y yo de este lado Pinche gigantón wey Vale 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 Ok ok perfecto Excelente Vale 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 wey En que momento se van a dejar venir por el otro lado Estos cabrones wey No mames Vale perfecto No mames Vale 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 Perfecto pinche gigantón wey No mames pinche gigantón wey A huevo wey No mames eh No mames wey Pura pinche Pura pinche fucking masacre wey No mames What the fuck No mames wey No mames No mames No mames No mames No mames No mames wey Que pasa No mames Que pasa No mames ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí, baby! ¡Ajá! 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 ¡A huevo, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, eh! ¡No mames! Creo que nos la chutamos aquí, confis, nos la chutamos aquí. La verdad es que cada vez se pone más pinche hardcore y yo creo que no nos vamos a poder aventar puta madre otra vez, güey. Vale, perdón ahí por el pantallazo negro, chicos. Perdón ahí por el pantallazo negro, pero es que de repente tengo que estar cambiando... Tengo que estar cambiando lo que es la pinche... ¿Cómo se llama, güey? Tengo que andar cambiando esta mamada, güey. ¡No mames, güey! O sea, what the fuck, güey. ¡No mames! Tengo que andar cambiando esta pinche mamada, güey. La verdad es que no sé qué pedo, güey. ¡Felicitaciones! Tú tienes ahora el sound pack de trampas. ¡Ah, no mames, güey! Ok, no sé qué es eso, pero bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Y la verdad es que, bueno, siento que perdimos muchísimo tiempo en el estar cambiando de escena y todo este desmadre. Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un pinche fucking like. Que, pues bueno, en este canal es un kilo de ayuda. De verdad me estarías ayudando muchísimo si me ayudas, ya saben, con lo que es ese pinche like. Y, pues bueno, chicos, ya saben, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando un besito. ¡Órale! En su narquita derecha, yo soy el Xavid y hasta la próxima, Kofi. Recuerden que aquí abajo en la descripción del video están mis redes sociales. Acuérdate de seguirme en Twitter, ya que en Twitter publica absolutamente todos los gameplays que voy a subir, los gameplays que me van viendo, los videojuegos que voy a comprar y lo que se va a venir próximamente a lo que es el canal. ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, chicos, yo me despido. Chao, chao, chao. Que la pasen muy bien, muy, muy, muy bien, chicos. Bye, bye. A huevo, güey, no mames. Ajá, ajá, ajá.